¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos de posición, tío? Es que no vamos a conseguir esto ni de coña, ¿eh? Pero es que si nos cambiamos de posición ahora, por la izquierda está Gazpacho. Por la derecha está Salah, que igual está un poquito más flojo por esa izquierda. Ay, contra el Everton. Derby. ¿Qué ha pasado aquí con el agente? ¿Qué me dice? ¿Han llegado nuevos? Ha llegado el Real Madrid, chicos. Nos hemos puesto a la misma altura que Kylian Mbappé y automáticamente el Real Madrid ha aparecido en el juego. El Arsenal, que ha sido nuestro sueño siempre jugar en el Arsenal. Le sacamos un gol a Haaland, pero él tiene dos partidos más que nosotros. O sea, tenemos a tiro. No solo ser pichichi, sino además romperle el récord en su cara, porque él viene justo detrás de nosotros. Ay, no puede ser. Contra el Perú-San Germán no, tíos. Es mi máximo enemigo en la Champions. Me echaron el año pasado con el Manchester United. Otra vez el Perú-San Germán, tío. La venganza de Van Posten. Nos eliminaron el año pasado con el Manchester United. Este año podemos ser nosotros el verdugo del Perú-San Germán. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal. Bienvenido a un nuevo vídeo. Agárrate los pantalones hoy porque se te van a caer. Hoy vamos a intentar terminar la temporada con Van Posten. Por lo menos llegar lo máximo posible en esta temporada que estamos debutando con el Liverpool. Estamos arrasando en la Premier. Somos máximo goleadores y máximos asistentes. Estamos arrasando también en la Champions. Máximo goleador y máximo asistente también en Europa. Vamos por el récord de Cristiano de 17 goles en una Champions. Y algunos me habéis dicho, rompe también el récord de 5 goles en un partido. Lo intentaremos, pero va a estar muy complicado. Pero si alguien puede hacerlo, es el bandolero. Y vamos también a por el récord de Haaland de la Premier. 36 goles. No sabemos qué va a pasar esta temporada. Igual nos tenemos que cambiar de posición porque no vamos a cumplir ni de coña el objetivo de las entradas agresivas que nos ponen. Es momento de reconvertirse en extremo, en delantero y ver si así podemos renovar con el Liverpool. Si no, tocará irnos a otro equipo diferente. No hemos durado más de una temporada en el mismo equipo. Este año no sé qué pasa con lo de los agentes, no sé qué pasa con los fichajes, pero es como que te incitan a ser Luis Figo, de verdad. Antes de empezar, como siempre, dale al like, suscríbete, por favor. Estoy notando que os habéis dejado de suscribir desde que somos más de 100.000, por favor. Suscríbete, tío. Vamos a por los 110.000 antes de que termine el año. Que Dios nos proteja y nos bendiga. Y antes de darle a Van Posten, como siempre, el consejito del día. Hoy, atento, porque es uno de los mejores consejos que te voy a dar jamás. El consejo de hoy es muy sencillo. No te eches novia nunca, de verdad. Para joderte la vida, ya estás tú solo. Alguno del chat que haya tenido novia, que ponga su experiencia en comentarios. ¿Se volverían a echar novia? Sí o no. Que el pueblo hable. Yo te he dado el consejo. ¿Te la comiste? Hoy no lo escondo tanto. Hoy al principio del vídeo. ¿Qué pasa? 93 de media, tío. Es que somos Jesucristo. Contrato actual. Esto es lo que no vamos a llegar jamás, tío. Nos piden 97 entradas. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. He probado a bajarle también el dinero. No hay manera, no hay manera. Igual tenemos que cambiar de posición. Lo iremos decidiendo ahora por el chat de Twitch. Por cierto, sígueme en Twitch, que lo jugamos ahí todo. Sabu Galicia en minúscula. Te espero. Posiciones. Liverpool, 44 puntos. Manchester City, 42. Nos enfrentamos al Manchester United en Old Trafford, chicos. Y habíamos fichado también a Gazpacho. Hay que reventar en Old Trafford. Vamos a reventar a estos perrazos traidores que me abandonaron a mi suerte como un perro solitario. Voy completamente desnudo. No tengo piedad. No conozco amigos. No tengo familia. Soy John Wick. Y me acaba de matar el perro, el entrenador del Manchester United. A por ellos. Toma, te la devuelvo. Esa es. Venimos jugones, ¿eh? ¿A dónde sale el centralito? Tiene órdenes. Uy, qué bien robé. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Exterior. Ay, qué exterior Luka Modric, chicos. Buah. Mucho, 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 mucho. Y como no sale nadie. Mira cómo salen, tío. En cuanto cargas el zapatazo. ¡Pum! Me lo llevo por delante. Me la pela. Ay. Se han dado cuenta cómo han aguantado. Y en cuanto he cargado el zapatazo han salido todos como locos a tapar. Ay, qué mal me la has dado, perro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Joder. ¿Este central quién es? ¿Quién es este central ahora? Beckenbauer. ¡Qué buena! ¡Me la pela! Quería hacer una vaselina desde mi casa, chicos. Pero se me olvidó que soy muy malo. ¡Ay, Onana, tío! ¿Cómo paras eso? Tío, se la saben todas estos perros. Claro, es que han sido compañeros de equipo. Mira, mira, mira. ¡Ese! Balón, balón, árbitro, balón. Lo senté. Lo senté a ese manín. Mucho modo diablo, pero 0-0, chicos. Hay que convertir. Fuera. Esa es. Es buenísima. De espalda. ¡Uh! ¡Qué clase! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Van Posten! ¡Jueguen, chicos! Pásenmela. Si jugar al fútbol es fácil. Si me tienen a mí al lado, solo pasármela y ya está. Mira, 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 mira. Buenísimo. ¡Ay, qué fuera de juego! ¡Ay, qué fuera de juego! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, loco! ¡Dale, loquete! ¡Dale, loquete! ¡Buenísima! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Va, Posten! ¡Onana de mierda! ¡Onana de mierda! Pibe ahora es internacional, ¿sabes? ¿Qué pinto este árbitro? Bien pintado. Pibe. 2008. Para los pibes de la grada. Hay que presionar, hay que presionar, hay que presionar. Como locos, como locos, como locos. Se nos va el tiempo, tíos. Y seguimos 0-0 todavía. Como me meta Malfoy, tío, me voy de Hogwarts. Te lo juro. Pfff, conches humare el Manchester United, de verdad. ¡Qué asco el Manchester United! No está jugando a nada, tíos. No está jugando a nada. Van a mamar pinga, ¿eh? Tienen que mamar pinga. Tienen que mamar pinga holandesa. ¡Joder! ¡Dime qué se siente! ¡Va! Chavales, lo matamos a la contra. Lo matamos a la contra. Esto no puedo con los huevos, chicos. Me pesa mucho el culo. Tengo el culo más grande que tu exnovia. ¡Ay, señor, tío! Por favor, no puedo perder este partido, ¿eh? ¡No, Draco Malfoy, no! ¡Buenísima! ¡Va, chicos! ¡Somos más! ¡Hay que matar a la contra! ¡Qué bien! ¡Hasta adentro, pa! ¡Mano! ¡En mano, árbitro! ¡Que me están robando! Eh, le da un rodillazo. Le da un rodillazo a este man en la pinga. Le quité el carnet de padre y me la pela. Podían haber expulsado perfectamente. No he podido hacer otra cosa. He hecho dos entradas así un poco agresivas. Le he dado un rodillazo en la pinga a uno. La verdad es que ha sido un partido lamentable. Me esperaba mucho más de Van Poster en este partido, ¿eh? Nos ha fallado. ¡El diablo! Bueno, chicos, no hemos podido ganar. No se puede ganar siempre. Ya ganamos en el amor todos los días. Es complicado también ganar en el fútbol. ¿Qué hacemos? Nos cambiamos de posición, tío. Es que... No vamos a conseguir esto ni de coña, ¿eh? Pero es que si nos cambiamos de posición ahora, vamos a perder mucha valoración del manager y nos vamos a perder momentos cruciales de la temporada, ¿no? O aprovechamos ahora que igual podemos volver. O después de lo del Milan. Jugamos hasta la vuelta del Milan y luego miramos la posición. Póngase de portero. No, 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 que ya vamos a hacer otro modo carrera de portero. Estamos empatados a puntos con el Manchester City, tío. Es que teníamos que haber ganado. Le tenemos que pegar a estos pibitos una reventadita simple. Dos, tres goles y fuera. Eso era falta árbitro. Pítamela. Si la ley de la ventaja está muy bien, pero si no me la llevo, pítamela. ¡Revienta! Pero métela, tío, que estás solo, zanahorio. Ay, aquí juego con Garnacho, por lo menos. ¡Una polla! Si meto eso, apago FIFA. Menos mal, menos mal que aquí por lo menos Klopp sí que pone a Garnacho de titular, ¿eh? En el Manchester United no veíamos al pobre. Mírale, ahí está con la nueve, mírale. Toma, Garnachín. Toma, pibín. Que si no meto yo los goles, no lo mete nadie, ¿eh? Mira que pase, Teddy, por favor. ¡Ay, qué jugadita! ¡Pero cómo me fallas eso, por favor! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo directamente a ese pibe! No puede jugar ni un minuto más Gapko. Mira, qué bien. Qué bien. Es que vemos el fútbol con otros ojos, chicos. A ver qué inventa Garnacho. Vale, Gapko. Ahora sí. ¡Viva las segundas oportunidades, chicos! Ahora sí. Buena jugadita de Gazpacho, ¿eh? Buena asistencia. ¿He explicado? ¡Mano! ¡Mano! ¡Se pita, se pita, se pita! Que la voy a meter desde aquí. Y ves, entra o no entra. Apuesten. Si no entra, vendo tres órganos. Mate, me pido el corazón. Cuidado, ¿eh? Se me quedó muy cortita. Toma. Toma, Garnachito. Esa es. Garnachito. Amigo, estoy aquí, amigo. Amigo del Manchester United. Ay, me la quise fumar. Que casi mató a alguien en la grada, chicos. Han nerfeado, han nerfeado al Palos. Le pegué como padrastro borracho, ¿eh? Hay que decirlo así de claro también. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tío, me han echado una maldición peruana. Y me han nerfeado a la vez. Por favor. Por favor. Anula el Mufa, chicos. Falta. Claro, árbitro, por favor. Me están dando por todos los lados. Ay, qué mierda de tiro. Por Dios. Pero no me pites el descanso. Ay, chaval, por favor. Por favor, la que nos están liando. Si me quedaba solo delante. ¿Por qué pita? No, Samu, es que era fuera de juego. Cállate, coño. Eres árbitro, ¿no? Pues a callar. Vale, venga, va. No nos nerfeamos. Pero ese está en fuera de juego, ¿no? Yo creía que estaba en fuera de juego. ¡Dámela, pa! ¡Dámela ya! Ahora estoy en fuera de juego, coño. ¿Has esperado mucho? Por ser humilde. Tenía que haber reventado yo. Chicos, me han echado una maldición peruana. Hay una foto de Van Posten en algún lado de Perú. De a dar la vuelta con 10 velas negras, tíos. No sé qué hacer. Estoy hundido. ¡Oh, qué terrible golazo! Y aunque digan que soy un bandolero donde voy... Mira, mira, mira cómo lo recorté. Ahí lo maté y le partí la cintura literal. Le he matado a ese pibe. Y por toda la escuadra. Duro, como un padrastro. Vaya pepo, hijo. ¡A la sala! ¡A la residencia de ancianos, sala! 2-0. Esto está hecho. Hay que pedir cambio ya. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Cuidado, ¿eh? Me la voy a fumar yo. Me la voy a fumar yo y me la pela. Mira, 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 mira. ¡Eh! ¡Qué feo, qué feo hacerle eso a un compañero de profesión. Yo jamás he sido expulsado ni jamás he dado ninguna patada. Felipe Relvas. Me daría vergüenza hacer esta entrada, de verdad. Mira cómo se me llevan en camilla. Pobrecico. ¡Hala, hala, asesino carnicero! Ahí va un posten. Bueno, hemos hecho un buen partido. Ya está. A cambiarnos. ¡Qué mame! ¡Qué mame, Felipe! Seguimos igualado de puntos, tío. Es que me la va a pegar. Me la va a pegar el Manchester City. Parecía que estaba muerto este año y ha vuelto en forma de chapa ahora. En cuanto me he quitado de encima, en cuanto me he quitado de encima un poco el Manchester United, aparece ahora el City. Aquí ya venga, ala, venga. No pierdo un partido. A ver, espérate, personalizar. Nos cambiamos. Por la izquierda está Gazpacho. Por la derecha está Salah, que igual está un poquito más flojo por esa izquierda. Pero claro, nosotros somos diestros. Nos ponemos zurdos. Venga. Y la pierna buena a la izquierda. Vamos a probar a ver qué tal. ¡Hala, lo que nos ha bajado la valoración! Y somos suplentes para Klopp y estamos en 90 de media ahora. La madre que me parió. Hay que subir un poquito más de media. Hay que reorganizar los puntos. De pases deberíamos quitarnos algunos. Deberíamos meterlo más todo a regate. Aunque regate tenemos casi todo. Es que así sí que renuevo. ¿Lo ven? Así sí que renuevo con el Liverpool. Así cumplo todo. Por lo menos tener la opción de renovar. Salimos en el 79 por Salah. Hay que aprovecharlo. Vamos a empate contra el Tottenham. Hay que hacerlo nuestro, eh. Miren, 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 miren. Ahora somos extremos. Ahora tenemos que regatear. Tenemos que ser pura fantasía, pibes. ¡Uf! ¡Qué perro! Ven, ahora venimos nosotros por acá. Un poquito de fantasía. Un poquito de por acá también. Llegamos ahora. Somos zurdos. Somos zurditos. Y hacemos de cagar. A ver si sacamos un córner. Perfecto. Se viene chilena, eh. Se viene chilena. Se viene chilena. No confiaban. Bueno, 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 bueno. Del parabueno. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro! Y no la tiro yo ya. Ya no las tiro. Vamos, no me jodas. Claro, porque soy zurdo, ¿no? No le pega al zurdo. Igual no las tiro porque este pibito las tira un poquito mejor que yo. Puede ser. Terrible Pepo que ha metido este perro para ganar el partido. ¡Vaya chichardo de mi pana! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! Chicos, ¿qué gol ha sido mejor? ¿Este o el de Gapko de falta directa? Yo creo que están ahí, ahí. Hay que opinar. Es que este es tremendamente difícil. Fíjate cómo hay ahí un jugador muy cerca y aún así lo esquivamos. La leyenda. ¡Puu! ¡Qué guapas esas cinemáticas, tío! ¡El gol de la victoria! Es este el gol de la victoria. El gol que ha sellado la victoria prácticamente. Somos el mejor jugador del partido ahora mismo. ¿Ves? Nos han dado el de mejor jugador del partido. Fuera coñas. ¡Ay, que se viene el Milan! Y yo siendo suplente. ¡Ay, por favor! Espero que no perdamos la Champions por esto. Nivel 46. Vale, por fin. ¿Qué me queda de subirme de esto? ¿Se nota mucho la cabeza? 89 de media. Vale, espérate. Vamos a hacer un poquito de trampas. Editar pro. ¿Cuánto mide este pibardo? Un 84. Espérate. ¿1, 77? ¿Qué tal? ¿92 de aceleración? ¿Cuánto se me queda de media? 90 de media. Vale. Le hemos ganado uno. 90 de media. Le hemos ganado uno. No estamos mal. Y tenemos bastante más velocidad ahora que vamos a ser extremos. ¡0-1! Gol de Salah en el minuto uno. Sí creo. Sí confío. ¿Qué equipo tiene el Milan? Omori, Richard, Teo, Havertz, Betancourt, Palacio, Chubat. Chukwese Mucoco Leao. Hostia, tiene equipazo, ¿eh? Le operamos. Le hemos quitado 10 centímetros. Alejandro Garnacho por el palos. ¿De qué me van a sacar? ¿De extremo derecho o izquierdo? Ay, mira. Si es que parecemos ahora un niño pequeñito. Mira. Mira qué pequeñitos somos. ¡Por favor! ¡Que acabo de salir! ¡Di no a la guerra, hermano! Expúlsale, que no pueda jugar la vuelta. Por favor. Solo amarilla. Esta competición es un cachondeo, hombre. La Champions no se la toma en serio nadie ya. Creo que es fuera de juego, ¿eh? No estoy muy seguro. Solo 4 metros. ¿Vale? Venimos por acá. Un poquito de pase por aquí, hermano. Nah, cagadla, cagadla. Ah, bueno. Yo no tengo que bajar. Que ahora sí extremo. Yo no tengo que bajar. Acordate de que los enanos les hacen más faltas. Vas a sufrir. Hostia, es verdad. Es verdad, tío. Me van a dar por todos los lados. A todos los bajitos les cosen a patadas siempre porque son los mejores. Miren. Claro. Claro, pero mira, mira, mira cómo me muevo de rico. Pero también me van a hacer la falta porque no me van a coger. Soy el rayo más queen ahora mismo. Buena, 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 buena. Y si te pito una copa y me acerco a tu boca... Claro, es que no pueden. Claro, luego me meten cuerpo y sí. Pero primero tienen que cogerme. Diferente posición, mismo resultado, pibes. Llegó el rey de los palos. Uy, qué rica. Vete a tomar por culo, por Dios. No puede ser. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ay, qué bobo soy. Soy bobo. El día que repartieron la estupidez estaba yo el primero de toda la fila. Y me quedé con toda la estupidez. Podíamos haber sentenciado la eliminatoria, chicos. He tenido dos goles. He tenido dos goles cantados, tío. Como nos empaten ahora se va a venir un partido de vuelta que va a ser acojo... Uy, me he metido delantero ahora. No creo, no. Queda un minuto. Nada, nada, nada. No nos da ni tiempo, bro. Me ha metido delantero ahora también. Lo que hago para renovar por este equipo. No vamos a cambiar el look. Se queda así. Es prime. Y prime tiene que ir rapado. Ay, que vamos perdiendo en el 76. Ay, joder. Madre mía. Se nos va a ir la liga ahora también, de verdad. Déjame en paz. Déjame en paz, Klopp. Que soy un profesional. Yo sé qué tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo nos queda? 12 minutos solo. Hostia. Tenemos que hacer mucho, eh. Toma. Ahora salió ese pibe. Joder. Los dos ahí. Venga. Claro que falta, tío. Oye. La tengo que tirar. Yo que soy zurdo, por favor. Ay, todo lo que me había subido cabecita ya no vale para nada. Me tengo que quitarlo de la cabeza. Hay que anular Mufa, chicos. Hay que anular Mufa. No podemos perder esto. Ah, esta sí que la pongo yo, ¿no? Perfecto. La mano es del portero. Hay que ponerla. Es que era esto o quedar desempleado, pibes. O estar todo el rato yendo de un equipo a otro y al final nada. ¿Cómo puede correr tanto este perro? ¿Cómo puede correr más que yo si tengo 90 y pico, tío? Joder, qué porteros, por favor. Joder, qué porteros. ¡Boo! ¡Sí, señor! ¡Ole tu pinga! Poquito Leo Messi. ¿Han visto un poquito de Leo Messi o no han visto un poquito de Leo Messi? Empatamos esto, perros. La Premier no se nos puede ir. O por lo menos no se nos puede ir fácil. Si la vamos a luchar, la vamos a luchar hasta el final. Espérate. En el 90, tío. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser, de verdad. ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda, tío! O sea, le doy el pase además para asegurar. Porque sé que el portero me la va a parar. Porque es hijo de Joan Ligi Buffon. Y la tiene que dar el compa al palo, de verdad. ¡Madre mía! ¡Qué juego de mierda, por favor! Devuelvan las entradas. Todos los que han ido de visitante, devuelvan las entradas. Que no nos haya pasado el City. Bueno, bueno, bueno. Ya vamos tirando otra vez. Manos de match. Cuidadito, porque además se puede venir balón de oro, eh. El boro en copa nos va a venir bien. Entrenamos. Tenemos que quitarnos todo lo de cabeza. Espérate. Cabeza. Tenemos cuatro puntos. Bueno, tampoco es tanto, eh. Regates tenemos todo. Físico, que era. Fuerza y agresividad. Se viene. 90 de media. Poco a poco. Dejen trabajar. A cero. A cero. En la FA Cup. Minuto 78. Nos pueden eliminar, eh. Hay que ganarlo. Estamos construyendo el siguiente balón de oro. Ya este no. Ya sé que este no nos da mucho tiempo. Pero estamos consiguiendo el siguiente. Vamos full focus ya. Oye, si me va a sacar todo el rato por la de gazpacho. De verdad que me pongo diestro, por lo menos. Vamos a marcar más goles que de meceo, eh. Ya se lo aseguro yo. Ya se lo aseguro yo. Vaya media diñados. Y como hemos sacado el disparo. Claro, es que ahora que somos más bajitos. Nos cuesta menos movimiento sacar el disparo. Es que ya es pum. ¿Sabes? Ya es un azote. Es pum. No tenemos que cargar tanto la pierna. Ya es pum. La tenemos. Somos una cobra ahora mismo. Pues es que ahora, mira. Mira, mira, mira como partimos cinturitas. Nada. Nada, pibitos. Les escucho. A todos los que decían que ya no había prime. Les escucho. Es que ahora, a nada que amagamos un poquito. A nada que nos movemos un poquito. Ya caen todos los defensas. Todos caen. Y enseguida cargamos ya el disparo. Dos goles en cuánto? En cinco minutillos. Efectivamente. Dejen trabajar. Seguimos siendo mágicos, eh. Se piensan que no, pero seguimos siendo mágicos. Miren. Opinión. 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 Me dan opinión de esta, por favor. De uno al diez. Opinión. Hack trick. ¿En cuánto? 82, 84, 86. Ah, perfecto. Un hack trick en seis minutos. Ah, perfecto. Luego Lewandowski y tal. Lewandowski igual. Y mientras tanto el palos. Pum. Ya está. ¿Por qué carajo no lo hicimos de 1,50 antes? Es que, joder, estos jugadores se mueven de rico. Revientan defensas, eh. Y tampoco es tan bajo que mide 1,78 el pibín, eh. Que no es bajo bajo. Mide 1,78. Que no lo he hecho de metro 20. Cabrón. Que te he dado la asistencia. Que podría haber hecho póker, perro. Lo malo, lo malo. Se complica bastante la opción chilena ya. Se complica bastante. Pero ya nos cuesta muy poco girar. Nos cuesta muy poco disparar. Somos muy rápidos. Ahora somos letales. Rápidos y furiosos. Una polla. Es que voy a intentar meter así en todos los partidos, de verdad. Mbappé mide 1,78. Pues mira, justo. Tenemos la altura de Mbappé. Bueno, siguiente ronda la FA Cup. ¿Quién pasa? El Tottenham, el Arsenal, nosotros y no sé quién más. Pasa el Chelsea, 3-2. Pasa el West Ham, 1-0 al Luton Town. Spursito al Aston Villa. Arsenal al Barton. El 4-2 Newcastle en penaltis. Eliminan Syphilis. El Millwall elimina al Blackburn. Liverpool a la siguiente, eliminando al Boró. Y Burnley. Bueno, empieza ya lo bueno. Empieza ya lo chingón. No sé cuántas rondas tiene. Tiene más rondas que sus novios tiene tu prima, de verdad. Tiene muchísimas rondas la FA Cup. Ay, contra el Everton. Derby. ¿Qué ha pasado aquí con el agente? ¿Qué me dice? ¿Han llegado nuevos? Ha llegado el Real Madrid, chicos. Nos hemos puesto a la misma altura que Kylian Mbappé. Y automáticamente el Real Madrid ha aparecido en el juego. De Niu Mbappé y aparece el Real Madrid. Estamos ya a punto de ser titulares. A ver si conseguimos ya la titularidad en este partido. Y el siguiente, que es contra el Milan, aquí en Champions. La vuelta lo podemos jugar ya. Al final me voy a poner diestro, ¿eh? Porque me está sacando todo el rato por gazpacho. Pero quiero esperar a ver si cuando sea titular me pone de derecha o de izquierda. Y ya me cambio la pierna. Diablito. Diablito, pibes. Diablito. Hostia, corre mucho. Este va a ser muy alto, ¿no? Lo voy a quitar un poquito encima. ¿Cómo puede ser que este vigardo me esté ganando una carrera, tío? ¿Cómo es posible? ¿Qué pito? Penal. Pues lo tiro yo, ¿eh? Si pito penal, lo tiro yo. ¿Qué coño ha pitado? ¿Qué peligro tenemos? Buenísima. Buenísima. Chequeme esto. Chequeme esta. Sí, 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 sí. Humillo. ¿Qué pasa? Sí, chupeyo. Sí, soy un chupón. ¿Qué pasa, tío? Vamos ganando 2-1. Sé que tenía que haber dado la asistencia. ¿Para qué? ¿Para que el otro le dé al palo? Pues por lo menos la fallo yo, coño. No sé cómo he podido fallar eso, sinceramente. Cuidado. Ay, es que creía que iba a salir más. No sé por qué. ¡Eh, penal! Pero bueno. Si me ha empujado sin tener opción para la pelota. En la vida real eso es penalti, ¿eh? No, balón, balón, balón. Balón como la suya de antes. Desbalón. ¡Qué rencoroso el árbitro! Si han pasado ya 10 minutos desde la amarilla y me la tienes que sacar ahora. Rencoroso. Rencoroso. Cuidado otra, ¿eh? Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Aparece Lío Messi. Lío, 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 lío. Se la vuelve a llevar para acá. Atención. Barrilete. Eterno Leo. Ankara, 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 Ankara. Viene por aquí. Pum, pum, pum. ¿Y ahora? ¡Ay, señor, por favor! Casi. Regatini. Esa es. Humillo también aquí. ¡Uf! Por acá. ¡Ay, demasiado, tíos! ¡Ay! Bueno, lo hemos intentado. A ver, contra el Everton. Pues era lo que tocaba. Nos hemos ganado el derbi. Espérate, tenemos la última. ¡Ay, pero dámela ahí, tío! Pero dámela. Nada, hemos ganado el derbi. Hemos ganado el derbi, que es lo importante, chicos. 2-1. GG. Bien jugado. Continuamos. Se viene la Champions contra el Milan. Champions contra el Milan. Cuidadito. ¿Esto qué eran? ¿Octavos? Son octavos. Son octavos de final. Si ganamos, pasamos a cuartos. Vale, estábamos. Liverpool-Milan. Fiorentina-Benfica. Spurs-Real Madrid. PSG-Real Sociedad. Leverkusen-Manchester United. Barça-Dormund. Que van 2-2. Juve-Mónaco. Y Napoli-Atlético de Madrid. Ahí sí que está el Real Madrid. Digo, chicos, no está el Real Madrid. Está el Real Madrid, el Barça, el Atlético. ¿Quién falta? ¿El City? ¿El City no está? Tenemos que ganar. Tenemos que ganar al Milan. Tiene equipazo el Milan. No nos da para llegar como titulares. Pero por lo menos entramos con 1-0. Ahora, en cuanto seamos titulares, ya vemos si nos quedamos de diestro o de zurdo. ¡Qué buena! ¿Alguna vez hemos metido gol rasito como ha entrado ese? Yo creo que no, ¿eh? A callar. Ahora sí que sí, tenemos que ser titulares ya en este equipo. Y pasamos a cuartos. Volai, como siempre. Siempre esos Volai. Classic cambio de mi hombre club. ¡Uh! Mira, 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 mira. ¡Sí! ¡Exterior! Siempre me la tiene que parar el portero, tío. Siempre tiene que haber un portero que tiene que ser Jesucristo bendito ese pibe. Pero bueno, pasamos. Qué lo importante. 2-0 de global. El palo os metió también. Esperemos que a partir de ahora seamos ya titular por fin para Klopp. Ya somos por fin del once inicial. Perfecto. ¡Ay, no puede ser! Contra el Perú-San Germán no, tíos. Es mi máximo enemigo en la Champions. Me echaron el año pasado con el Manchester United. Otra vez el Perú-San Germán, tío. Podemos cobrarnos venganza del Perú-San Germán, banda. Podemos vengarnos, pero bien, además. Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid, Atlético de Madrid. Hostia, derbi de Madrid. Y Juve-Benfica. ¿Y en la FA Cup cómo vamos? La FA Cup que ronda 6 todavía. Ah, pero termina esta ronda y son ya semis. Pues hay que ganar al Newcastle. A ver si podemos ganar otra FA Cup. Jugar como el Palos. A reventar al Newcastle y a poner una semifinal de la FA Cup. Pero y esa entrada. Pero si me ha dejado cojo. Si me ha dejado cojo. ¿Cómo no pita nada de esa entrada, tío? ¡Párate esa! ¡Párate esa! ¡Párate esa! Y me llevas a la enfermería ahora por lo que me has hecho. ¡A callar que no os escucho! Más cerquita de las semis de la FA Cup. ¿Cómo recortamos? Es que ya simplemente moviéndonos un poquito, reventamos a todos. Que tenemos más peligro aquí. Somos veneno puro. Somos veneno puro. De serpiente anaconda. Ya está. Simplísimo, tío. Simplísimo. A semifinales de la FA Cup. Aquí estoy yo. Voy a pedir cambio ya. Y nos vamos ya al siguiente partido. Y semis. Me tengo que reservar para el Perú-San Germán, chicos. Va a ser el partido más duro de toda la temporada. Si consigo eliminar al Perú-San Germán. Yo creo que tenemos serias opciones de ganar la Champions. ¿Cómo ha terminado? 0-3. Perfecto, me sirve. Y el West Ham ha eliminado al Tottenham. Luego vemos cómo ha quedado esto. Solo quiero ir a la Champions. Es que vamos segundos. Pero claro, lleva dos partidos más el Manchester City. Si ganamos nuestros dos partidos, le sacamos un punto al City. Pero es que es agotadora la Premier. Es que es agotadora la Premier. No puedes simular ni un partido porque si no te vas a la B. Voy a jugar momentos destacados. Porque tengo ganas de llegar ya al Perú-San Germán. Yo es que no puedo con los porteros, eh. Se lo digo de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos, mis palitos! ¿De dónde sale este pibe? Gapko. Tienes que reventar, Gapko. ¡Enorme, Gapko! ¡Enorme, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien contra el Chelsea! Hemos aprovechado todo al máximo. Ha perdido el Palos. ¿Dónde están los del chat que decían que ya habíamos perdido? 0-2. Joder, qué tensión me da jugar siempre los momentos destacados. Es que es... Es asqueroso. Es que no sabes qué va a pasar. ¿Esto qué es? ¿El Barley? Tenemos uno menos. Sinceramente, confío. Confío. En Anfield, jugándonos la Liga, tenemos que ganar. Le voy a dar el resultado, tío. Si no ganamos esto en casa. 2-2. Iros a tomar por culo, chicos. Iros a tomar por culo, de verdad. Iros a tomar por culo, Liverpool. ¿Qué estáis haciendo? Dadme un descanso también. No puedo jugarme todos los partidos de todo el modo carrera. Pero es que se viene el Perú-San Germán, chicos. Yo solo pienso en el Perú-San Germán. Vamos a por ellos. Les tengo que reventar. Hay que salir full equipo. Modo diablo. Modo vengador. Voy a reventar a este equipucho. Pero es que encima mira cómo llegamos. Es que llegamos reventados. Es que no tiene ningún sentido. Y ellos con su liga de granjeros llegan sobrados, tío. ¡Ay, señor! Por favor. Por favor, por favor. Hay que reventar al Perú-San Germán. Y es que además empezamos en París. Hay que sacar Prime aquí, ¿eh? Todo lo que hemos hecho hasta ahora no va a haber servido de nada si no ganamos a este equipo de granjeros. Así de claro se lo digo. Si no gano a este equipo de granjeros, somos un fracaso. Y se lo digo así de claro. Por favor. Por favor, tengo que hacer diabluras en banda. Esa es. Esa es. Vamos a morir el PSG. Vamos a morir el PSG. ¿Por qué no le he hecho de metro veinte antes? O ni siquiera de un metro. De noventa centímetros. Sería el mejor jugador de la historia del fútbol. La pulga. Literal. No te confíes. No te confíes. Tienen la rata P todavía. Tienen la rata P. Ahí está la rata. Hay que reventarla. Por cierto, poco humilde el PSG no poniendo la tribuna justo detrás para que podáis coger los balones, chicos. Así es un club estado. ¿Vosotros lo apoyáis? Yo no. Los balones siempre para los pibitos de la grada. No para los jeques de la grada. No creo, ¿eh? Si es que se lo digo. Si es que este equipo... Este equipo, por favor, que entre ya la UEFA a investigar este control antidoping que hay que hacer aquí, por favor. Qué asco de equipo. No puedo con el Perú San Germán. De verdad, no puedo. O sea, no puedo. Es como que... 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 Me tiene mufado, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, hagan lo que hagan, siempre van a estar ellos mejor. O sea, le puedes meter 10 goles que te va a meter 15. Es imposible. Sí, sí, sí. Amarilla, amarilla, amarilla. Ese jugador no puede jugar más. Toma, pibín. Ay, no me jodas. Ahí estaba. Ahí estaba el Buscas. Para eliminar al PSG, además. Es que voy solo. Siento que voy solo, ¿sabes? Contra este equipo. Gapko no aparece. Bueno, cuido a Garnacho, ¿eh? Garnacho. Pibín. Que tú eres campeón del mundo. Que tú sabes lo que es ganar Mbappé, pibín. Me tengo que liar con Gazpacho. Gazpacho tiene la fórmula anti-Mbappé. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Grande, mi portero! El PSG nos cuesta muchísimo, tío. Muchísimo. No sé qué le pasa. El chat lo sabe. Pero es que el PSG nos cuesta muchísimo, tío. Es imposible. Mira, 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 mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Qué jugada! Chicos, estoy viendo la muerte del PSG. La veo. Esta jugada, 100% Leo Messi. Me pueden decir lo que quieran. Esto es 100% Leo Messi. Por favor, aprovéchalo. ¡No! ¡Qué chupón! ¡Qué terrible chupón! ¡Qué terrible chupón! ¡Qué terrible chupón! Como nos marquen ahora... Como nos marquen ahora, soy un desgraciado. No puede ser, ¿eh? Oye, de verdad, que no puede ser. Que no puede ser. Que se ha enfadado. ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! La tenía que haber reventado ahí. Pero bueno, podemos hacerlo ahora, ¿eh? Minuto 89. Minuto 89. Me pesa mucho el culo, pero ahora soy más pequeñito. Esto es mi culo también. ¡No me la quitan! ¡No me la quitan! ¡No me la quitan! Justo cuando veáis parar. ¿Perdón? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es posible que me lo explique la ley de la física? Nada, me habrían pitado faltas, seguro. Pero mira. A esta velocidad. O sea, según se acace... ¡Eh! Es increíble, ¿eh? Tremendos reflejos. ¡Ganamos en el Parque de los Príncipes! Se decide todo en Anfield, chicos. Estamos a 90 minutos de cobrarnos venganza en Champions. Y de eliminar al peor equipo de toda la historia del fútbol. El Perú-San Germán. Hay que acabar con los jeques. Hay que acabar con el petrofútbol, chicos. Y aquí estamos para hacer eso. ¡No puede ser! Contra el City ahora también, jugándome la liga. Contra el City, tío. Si no le ganamos, se nos escapa a este perro. Le tenemos que ganar y ponernos a uno. ¡Ay, señor! Es que no damos para más. Va a dar algo, ¿eh? Como nos lesionemos. ¿Se imaginan que nos lesionamos y nos perdemos la final o algo? ¡Penal! ¡Penal clarísimo! ¡Clarísimo! Y amarillo, además. ¡Clarísimo! De los más claros que me han hecho en todo el modo carrera. Dime que lo tiro yo, además, por favor. Mira, 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 mira. ¡Mira qué patada me da, por favor! Eso tendría que haber estado pulsado. Rápido, chat, ¿por dónde? ¿Arriba a la izquierda? ¡Vamos! Sí, porque además somos zurditos. ¡Buah! Por toda la escuadra, tío. Por toda la escuadra. Y aunque digan que soy un mandolero donde voy... Vamos a por la Premier también. Vamos a por la Premier. No nos hemos rendido. A la grada no vale decir. No vale decir a la grada. Tiene que ir dentro de la portería, pibes. No sean malos. No me hagan tirarla a la grada. Bien recuperada, pibines. Por favor, ¿eh? No hay que pechear contra el City. Ya está el peluca. El peluca, el Simons. ¡Ay, Haaland! ¡Ay, Haaland! ¡Ay, Haaland! Nos han partido Haaland, chicos. Nos ha partido la mitad Haaland. ¡Perrone! ¿Es un suscriptor ese pibe o qué? ¡Hostia! ¡Qué buen nombre para crearnos un jugador italiano! ¡Perrone! Nada, Papus, a la épica. A la épica no queda otra. Como todo. Como todo en este modo carrera. Nah, me matan a patadas. Al árbitro le da igual. Le da igual al árbitro. Estoy destruido, chicos. Estoy destruido. Estoy carreando yo todo al equipo. Estoy carreando yo solito a todo este equipo, pibes. Lo mantengo vivo en todas las competiciones. No puedo decidir yo todos los partidos. Necesito un fichaje estrella en el Liverpool. Quizá no es mal momento para irnos ya a un Real Madrid, ¿eh? Ya que ha llegado la oferta del Real Madrid, quizá no es mal momento. Porque es que literal, literal somos nosotros siempre contra el mundo, tíos. ¿Quién entra? Y sus porteros lo paran todos siempre. ¡Dámela antes, Zanahorio! Nah, su portero es enorme, tío. Su portero es enorme. Su portero es un gigante. ¡Yo más! ¡Pero yo soy más grande! ¡Pero yo soy más grande! ¡Siempre creí! ¡Siempre creí! ¡Empatamos el partido! ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Hay que meter otro más. Si metemos otro más, se cagan y la Premier es nuestra. Porque le vamos a meter una presión ya que, vamos, que se van a cagar vivos, ¿eh? Les entra caca. Les entra caca. Tienen que ir a cagar cinco veces al día. Si le ganamos este partido, sienten la presión ya. Les huele la nuca a pecho de Van Posten. Háganme caso. Toma, mira cómo la dejo. Me vengo por acá. ¡Puf! ¡La tuvimos, banda! Vale, vale, vale. Ya están rizando la pelota. Ya están rizando la pelota, chicos. Me vengo al medio, como Leo, ¿eh? Como Leo. ¡Buenísima! ¡Pibín! Si la ganas... ¡No te creo, por favor! ¡Por favor! La voy a dar así, a ver qué pasa. Pues era buena, ¿eh? No puedo hacer más. Hemos metido doblete. Hemos metido doblete. No puedo hacer más. De verdad. Hoy, en vez de un Liverpool-Manchester City, se ha jugado un Vampire. Van Posten-Manchester City, tíos. No está perdida la Premier. No te pongas así, Van Posten, de verdad. Cuartos de final. Perú-San Germán. Vuelta. En Anfield. Hay que reventarles. Si ganamos este partido, eliminamos al Perú-San Germán. La venganza de Van Posten. Nos eliminaron el año pasado con el Manchester United. Este año, podemos ser nosotros el verdugo del Perú-San Germán. Mira cómo estamos, ¿eh? Mira cómo está el equipo de reventado. Y aún así, nos la pela. 2-1 de global. Un momento, Van Posten. Hay que hacerlo. Contra Ratapé. Hay que asesinar. Hay que matar. Hay que aplastar. Como se nota, que el técnico hace cambios. Sí, sí, está funcionando. Está llegando el equipo entero fresco, ¿eh? Hay que ganar. Lo pongo de objetivo ganar, pibes. Pero es que mira, acabo de empezar y es que literal estoy reventadísimo ya, ¿eh? Pero reventado. O sea, estoy para pedir el cambio ya. Vale, 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 vale. Giramos un poquito. Damos la pelota. No llegamos ni a dar la pelota, chicos. Vamos a sufrir mucho en este partido. Devolvemos. Mira, mira. Me agarran por todos los lados. Me agarran por todos los lados. No puedo ni girarme. No puedo ni girarme. Estoy hasta por pedir cambio. Pero es que como pida cambio nos van a ganar. Tengo la sensación esa de que como pidas cambio... Todo balón. Como me saquen roja soy subnormal, ¿eh? Como me saquen roja soy subnormal. Levántate, que me van a expulsar. No me la creo, de verdad, por favor. Es que no me la creo. ¡Pasamos! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! No voy a repetir partido. ¡Pasamos! ¡Sacrificio! Les he matado a uno. ¡Sacrificio perfecto! Está bien hecho, está bien hecho, está bien hecho. No me arrepiento de nada. No voy a pedirle perdón ni al pibito por Instagram. Me la pela. Y si le he lesionado, mejor. ¡Pasamos nosotros! Venganza sobre el Perú-San Germán. Hay el Borussia que ha vacunado al Manchester United. Tú, 5-2 de global. Y el Real Madrid ha vacunado. Pero la del COVID le ha puesto 5 vacunas. Al Atlético de Madrid. Y la Juve también se cargó al Benfica, chicos. Juve-Real Madrid-Borussia-Liverpool. Semifinales de Champions. Se ganó la capitanía con esa roja. Yo opino como tú, pibin. Oye, que estoy reventado. Haz cambios, Klopp, por favor. Haz cambios. Nos van a eliminar de la FA Cup. ¿A que sí? 3-2. 3-2. Es que es normal. Es normal. Eliminados de la FA Cup. Es normal. Estamos destrozados, tío. Y nos estamos jugando también la Premier. La final. Barley-West Ham. De la FA Cup. Bueno, porque les aproveche. Nos saca dos partidos el Manchester City. Es que estos perros no están en la Champions. O sea, tenemos todas las de perder, ¿eh? Porque seguimos vivos en Champions. Arsenal ya no. Manchester United tampoco. El Manchester City tampoco. O sea, somos el equipo que menos fresco está. Y que está peleando al final por todo. De futbolista. Que llevamos 28 goles. Nos ha empatado Haaland. Pero claro, nosotros dos partidos menos que Haaland. A ver si se le pasa un poquito a mi jugador. Dime que por lo menos hemos metido. No hemos metido. Ya verás. Está la lucha por el Pichichi también con Haaland. La lucha por el Pichichi con Haaland. La lucha por el Pichichi con Haaland. Es que esto está... Está que va a explotar todo. Espérate. Porque la ida contra la Juve no la puedo jugar por la roja. Joder. Bueno, por lo menos descanso, tío. Por lo menos descanso. Es que me voy a acabar lesionando. Me voy a acabar lesionando. Porque no hay manera. Mira, Rafinha. Está entero Rafinha, tío. Sácale un poquito también. Hay que remontar. Si ganamos el próximo partido, estamos en una final de la Champions. Hay que decirlo así de claro. La premia la doy por perdida, ¿eh? Lo que va a intentar sí que sí es la lucha. Sacamos un gol a Haaland. Pero él tiene dos partidos más que nosotros. O sea, tenemos a tiro. No solo ser pichichi, sino además romperle el récord en su cara. Porque él viene justo detrás de nosotros. Está la lucha por el pichichi que no da para más. Y nos saca una asistencia a Foden, tío. ¿Cuántos partidos son de la Premier? 38. Tenemos cuatro partidos para meter siete goles. Para romper el récord, prácticamente. Pero la buena noticia es que ahora estamos full de resistencia. Pibitos, lo vamos a ir dejando por aquí. Próximo episodio. Intentaremos meternos en la final de Champions. Y decidiremos si nos movemos del Liverpool o si nos vamos a un equipo top. Que de momento el único que ha venido, vamos a consultarlo. Porque el único top, top, top es el Real Madrid. El Arsenal, que ha sido nuestro sueño siempre jugar en el Arsenal. Por fin, pibes, podemos cumplir el sueño de jugar en el Arsenal. El Madrid también está a tiro. Pero tenemos que elegir entre ir a uno de los clubes objetivos que hemos tenido siempre, que era el Arsenal, aunque nos ha rechazado dos veces. Eso ha estado muy feo. O irnos a un Real Madrid ya de jugador top. Y no jugar solos como estamos jugando siempre. Tener más compañeros de equipo que sean buenos, que sean tops. Menudo episodio se viene el siguiente, pibes. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.